Por favor, lléenme a mí en su lugar, grité, agarrando a los dos hombres que se llevaron a mi hija. Lo siento señora, solo niños dijeron, mientras terminaban de llenar el último bote salvavidas del barco. Estaba tan devastado cuando llegué a casa y encontré a mi esposa en la cama con otro hombre. No me dijo nada y me fui sin decir una sola palabra. No fue hasta que el día siguiente cuando volví a casa que descubrí que la cerradura de la puerta trasera estaba forzada. Mi padre me hizo sentarme en una silla mientras ataba una cuerda a mi diente a la cerradura de la puerta. Antes de cerrarla, se acercó mi oído y me dijo, dime dónde fue tu maldita madre y dejaré de hacerte esto por décima vez. Mi marido estaba muy molesto conmigo desde mi intento de dejar este mundo. No sé por qué no para de llorar y no se da cuenta que sigo aquí a su lado. Corrí frenéticamente al servicio al cliente cuando me di cuenta que bocearon el nombre de mi hija que estaba perdida en la tienda. Buen intento señor, pero su padre ya la recogió. Fue ahí donde me di cuenta que había perdido para siempre lo más valioso de mi vida. Solía odiar el sonido de los grillos de mi solitaria granja. Ahora, siempre que se callan, sé que esa cosa rara está cerca de mi casa y empiezo a rezar porque vuelvan a cantar. Los gritos de mi hijo pidiendo ayuda se iban desvaneciendo cada vez más y más a medida que la batería de mis audífonos se agotaba y me di cuenta de que pronto sería imposible encontrarlo a tiempo. Mi esposa me dijo que cree que se está volviendo loca porque no para de escuchar voces en nuestra casa. Cuanto por fin se quitó la vida, mi novio me ayudó a quitar todos los atalvoces escondidos en mi casa. Tres años paralizado, seguí esperando pacientemente a que la maldición fuera levantada por un beso del verdadero amor. Cuando llegó mi príncipe, me arrancó el vestido con lujuria y entendí que estaba destinada a nunca ser liberada. Cualquier mago de mala muerte puede invocar a un demonio, pero nunca había visto que alguien invocara a un ángel. Mi ritual salió de maravilla hasta que me robó que no lo regresara al cielo. Últimamente he llegado muy cansado a mi casa, que a veces aguardaba el cereal en la nevera. Hoy, antes de la cena, encontré un pavo crudo en la cuna de mi pequeño bebé. Llegué a casa con mi familia en la noche y subí al cuarto a buscar a mi hermano. Encendí la luz y vi el sorriente rostro de mi hermano. Tristemente, aún no encontramos el resto de su cuerpo. Traté de expulsar un grito de mi cuerpo paralizado mientras los doctores desconectaban el respirador artificial. Me rendí cuando la enfermera se acercó a mi oído y me dijo Sé que estás despierto, pero esos ojos se verán lindos en mi hijo. Si fuiste muy valiente es porque llegaste a este punto. Espero que descanses muy bien. Duerme tranquilo y te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!